¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando? Le mando un saludo ¿Le quieres saludar? Le mando un saludo Dale, que yo igual le mando un saludo Igual le mando un saludo Cordialmente Oye Elias, por la izquierda a veces pasan O por la otra puerta, mira Tienen dos puertas que por donde pueden pasar Esta de acá Esa de frente o la de acá ¿Qué estás trampeando? No sé, ¿Vigila eso tú? ¿Esto de acá? Trollface ¿Te mataron? ¿Vieron por acá? Sí ¿Verdad? 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 No se me olvida que Es apretando más el chico ¿En qué lo jugué ahí en primero o en segundo o en tercera persona? Tercera Voy a ir mirar por la esquina, voy a cambiar más ¿Verdad? 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 Oh, me mató el hijo de perra Se metió por mi puerta ¿Es como jugar Battlefront? Sí ¿No? Se metió por mi puerta, van 3, por mi puerta Puta, saliste a la chucha No No van a robar el artefacto Mira estos pavos Cuidado, oh te mataron Que terrible No mataron, robaron el 36 Ha sido una vuelta larga Estamos perdidos Hay uno que está marcando con los binoculares Ah le fuiste a morir de puro orfología Es que quería que no pasara Awww Crushed potato Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, no me he aturado No se me ha aturado No se me ha aturado weon Puta que harí Hay raya culiao No problema teo O está insultando a otra gente No se me ha aturado Weon que da nada de morir no se me zeven Weon que da nada de morir no se weon ¡Ahhh! 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 ¡¡Let´s do this! ¡Hmmm! ¡Hala! hagamos esto si no es porque no tiene la snatcher diria que es un Gears no no se, el Gears es mas malo en el multiplayer competitivo en el multiplayer competitivo el Gears es mas malo ah te toqueo? no? el Gears tiene un multiplayer que te hace re cagar esto es, dale por hecho ahhh protejan, protejan, protejan malo la clase alguien salpa la mierda ahi lo capturamos yo creo que lo capturamos o no? no, no podemos capturarlo no te digo yo no, para ir al punto donde aparece de nuevo mientras si ustedes pueden, yo voy a ir al tiro yo canto, no puedo que salga gracias joder chicos nada no nada no esta una 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 otra una es que esto es tapado? si, mira no puedo ni tirar la habilidades alguien me mate por favor voy a tirar una granada chucha no puedo tirar la habilidades matame no, matame estoy ahí, no? me acaban de disparar espérate, ya tengo la gana a ver si se va broto, ahora voy a aparecer pero cuando voy a estar como...reaparecer no, devuelve los puntos así malo me va a morir la manera mas estupida posible pero si esta regalado matalo por conche su madre mas si me ocupan al chubaca y lo pierden y lo pierden el chubaca vale horas p*** la wea weon troll face culiao me ha matado aguantas veces weon hay que regular si guardar no no están de acuerdo vamos chistes que 2 3 Capitán Sebas Voy a salir con la misma guayana de nuevo, espero no buguearme Voy a salir con el paquete Me mató el tiro en el tronco en la cara Estoy muriendo miserablemente, está justo en el tubo Ok, necesito que esté abierta sea la suya Ya, ah ya Este cuarto Me están quemando Me están quemando Me están quemando Están haciendo rebelde gasado Vamos loco, no me han tomado todavía Lo van a tomar, eso sí Puta, no he hecho equipo, chubo que la concheta No, es que un gran dame Un gran dame Qué descargo Ah, que descarga fuerte no a determinado solo 1 por la o o o o o o o o o jajaj jaj jajajaj responamos Intercepta, intercepten Intercepta, intercepten Puta la wea Puta la wea Puta la wea Puta la wea Entro el face de la mega killstreak wea Desde rato que el culiao sale con esa misma wea de trupe Que trupe es? Tiene sus fusiles El... 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 Ese que salta weon Ya 31 weon eliminado El rocket trooper Ahí lo mete al cuento de sumare De verdad es tu weon con la que des vueltas Bueno loco Bueno loco Let's go Bokeado Ale me buio otra vez De verdad O es mentira No, no te bueno Mata escribido Te al lado loco Mátame Estoy saltando No te da ientes Gui Por donde están al lado es una guerra es una guerra es una guerra pero si me vuelve a ir es una guerra no es una guerra es una guerra es una guerra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crafinden herramientas? ¡Gashan, ¿no? ¡Gashan! ¡Sí, cacho, perro! ¡Gashan! ¡Solo! 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 No, no, no.